Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca Coolpad, el modelo es el CP3636A al hacer este método tengan en cuenta que van a perder toda su información y si tienen cosas importantes yo les recomiendo que hagan un respaldo previo antes de hacer este método bueno, para hacer el reseteo con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de subir volumen enseguida presionamos, lógicamente sin soltar, enseguida presionamos el botón de encendido, sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, aquí va a aparecer este robot, ahora para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen listo, ahora con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido, ahora bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo, comenzará el reseteo una vez que termine, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHEPATICION y tocamos el botón de encendido ahora bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular o primero el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal no olviden que con esto me ayuda es suficiente, así mismo dale like al video bueno gente, ánimo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!